La voz Por bajo ratín, mi hermano es un clon y pasa palabra en rock en horarios. El estreno esta semana del reality musical La Voz, en Telefe, para el 3 es letal. La tira de Polka, mi hermano es un clon, con el protagónico de Nicolás Cabré, bajó de los 11 puntos de su arranque el 3 de septiembre a los 7 y le deja un piso muy bajo para Soma que a las 22.15 levanta la performance a 12 puntos. Según versiones vendrían vientos de cambios en la franja de las 21 horas en el canal del solcito, ya que no puede seguir sosteniendo una ficción que le dé una ventaja de más del doble a la competencia. Marley llega a tener picos de 20 puntos, aunque el promedio se clave en los 14 y 17 puntos. Como el 13 no tiene tiempo ya para reemplazar una serie por otra, en el canal están evaluando de correr una de sus comodines, pasapalabra, el ciclo de preguntas y respuesta que conduce a las 19 y van de Pineda. Si lo corren a las 21.15 la intención es acortar distancias en la competencia con La Voz. ¿Y mi hermano? Pasaría a las 19 y se mediría con la tira turca el ife promedia entre 7 y 8 puntos. ¡Suscríbete al canal!